¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andi o Gous o MyGamerMe Y es el video en ver en el titulo les traigo un nuevo sorteo un poco diferente al canal Ya que no estoy sorteando ni gemas de Clash Royale ni cuentas de GTA V Sino que estoy haciendo un sorteo más grande y estoy sorteando un juego para todos ustedes Y es un juego al azar ¿Vale? Un juego en el cual el ganador de este sorteo va a decidir cual juego quiere ganar ¿Vale? Esto depende del ganador ¿Vale? Y iniciar con el sorteo que acaba de recalcar decir que si llegamos a la cantina de 500 likes No va a ser solamente un juego digital sino que van a ser dos juegos ¿Vale? Y van a ser como dije dos juegos al azar los cuales van a elegir el ganador ¿Vale? Puede ser GTA V, FIFA, cualquier otro juego da igual cual juego sea Yo lo voy a sortear para el ganador de este sorteo valga la redundancia ¿Vale? Y pues nada los requisitos para participar en este sorteo son muy sencillos Y pues nada antes de iniciar como dije con los requisitos De principio va a ser solamente un juego digital El cual me va a decir la persona que gane cual juego digital quiere Pero si llegamos a la cantidad de 500 likes Así que yo espero que pueda reventar el botón de likes Si llegamos a la cantidad de 500 likes no va a ser solamente un juego Si no que van a ser dos juegos Así que pues nada reventar como dije ese botón de likes ¿Vale? Y ahora si que si pasemos con los requisitos ¿Vale? El primer requisito para participar en este sorteo Es como siempre estar suscrito al canal Y además de esto tienen que activar las notificaciones Y esto se hace básicamente cuando le dan al botón de suscribirse En la ruedecita que se encuentra al lado Le dan a lo que quieren hacer activar las notificaciones Y ya básicamente estarían haciendo esto ¿Vale? Van a tener un tutorial de como hacerlo en el móvil O sea en el celular aquí por pantalla ¿Vale? El segundo requisito es dejar like a este video Y al video que vas a tener en la descripción ¿Vale? Como dije todos los requisitos van a estar en la descripción Bueno ya saben el primer requisito es estar suscrito al canal Y activar la campanita de las notificaciones El segundo es dejar like en este video Y like en el video el cual van a tener en la descripción El tercer requisito es seguirme en Twitter Y también tienes que darle retweet al Twitter Al tweet perdón que van a quedar en la descripción ¿Vale? O sea en la descripción como dije van a tener todos los requisitos El tercer requisito como dije seguirme en Twitter Y darle retweet al tweet el cual les voy a colocar en la descripción ¿Vale? El tweet va a decir sorteo de dos juegos digitales Y pues nada tienes que darle RT y lo quieren hacer al botón de FAP o me gusta Y ya habrían cumplido este tercer requisito Y el cuarto requisito es simplemente para saber que estás participando Y para yo poder ver que hayas cumplido todos los demás requisitos Es comentar algo positivo ¿Vale? Comentar participo muy buen video Participo espero ganar o algo como esto ¿Vale? Y ya yo voy a saber que estás participando en este sorteo ¿Vale? Como dije si no entendiste alguno de los requisitos Lo va a tener todo en la descripción Simplemente tienes que hacer lo que te digo en la descripción Y ya está ¿Vale? Y bueno nada espero que tengas muchísima suerte Y que seas el ganador de alguno de estos dos juegos Claro dos juegos Si llegamos a la cantidad de 500 likes ¿Vale? Y pues nada yo soy Andy Ghost como quieran moverme Nos estamos viendo en un próximo video Que tengas un bonito resto del día Bye